Y la reforma migratoria dictada por el gobierno de Raúl Castro despierta particular interés dentro y fuera de la isla. El derecho a salir del país vetado durante décadas por el régimen parece haber sido reivindicado, pero como nos cuentan ciudadanos de a pie, el decreto llega acompañado de varias limitantes. Este es un reportaje que llega desde adentro. El 14 de enero de este año entró en vigor la actualización de la política migratoria en Cuba. Una medida acertada que el gobierno tomó para que la persona que desea viajar al exterior lo haga, ya sea en zona de trabajo, en zona de visita. Esa posibilidad yo pienso que en general es positiva, ya que el cubano que siempre se ha encontrado del lado del mundo, ahora le dan esa posibilidad de viajar y sí creo que en parte es beneficioso. A pesar de la promoción del Estado, a la población no le interesa. El tema migratorio en la isla ha sido motivo de grandes sacudidas políticas entre Cuba y los Estados Unidos. Desde la imposición en 1959 de un Estado comunista, han existido varias etapas de migración masiva comenzada en 1965, la crisis de Camarioca. Luego el Mariel en 1980 y por último la crisis de los balceros en el año 1994. Los cubanos también han utilizado para escapar de la isla el perímetro fronterizo de la base naval de Guantánamo. La Habana ha responsabilizado a Washington por alentar la emigración ilegal e insegura a través de la ley de ajuste cubano y la política de pies secos, pies mojados. Según afirmaciones de la dirección política del país, con fines hostiles, subversivos y desestabilizadores. Por su parte, la Casa Blanca ha reiterado su solidaridad con los perseguidos políticos y el pueblo cubano en general, que ha vivido sin libertad ni democracia durante mucho tiempo. Por vez primera, los cubanos comienzan a tramitar por medios legales la voluntad de salir del país. En la nueva ley migratoria, el Estado cubano incluye algunos motivos para negar la salida a un ciudadano. Estar sujeto a procesos penales, tener pendiente el cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad, obligaciones con el Estado o en virtud de la norma para preservar la fuerza de trabajo, establecidas en el artículo 23 para la negación del pasaporte. La población no ha podido durante años de elaborarle al régimen acumular patrimonio alguno que le permita pagar los gastos de viaje. Muchos están vendiendo sus casas y objetos personales para poder pagar el pasaporte y el billete de viaje. Porque yo aquí no, yo lo único que haga en el fin son 300 pesos y eso no va a alcanzar ahí en Panamá. Que un obrero, un campesino debería trabajar un año entero para con ese dinero poder comprar el sacos de viaje.